La semana pasada conocimos el trabajo de quienes conforman el Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses de la Policía Nacional. Para encontrar la verdad, ellos usan avanzados métodos y tecnología de punta como reconocimiento de huellas digitales, inspección no ocular técnica y pruebas de balística, algo muy parecido a lo que ocurre en las más populares series policíacas de hoy, como CSI, Dexter, El Mentalista, NCIS, Bones o Elementary. ¿Pero qué tan reales son estas series y cuánto se parece al trabajo que se realiza en el Ecuador? La sociedad ha trastocado lo que significa el trabajo forense a través de estas series, pero nos ayudan a que las personas conozcan nuestro trabajo, porque es un trabajo técnico, un trabajo basado en fundamentación científica y basado en equipamiento. Según el jefe de Criminalística, la infraestructura, procesos y dinámica de trabajo en Quito son similares a las de las series de televisión, con la gran diferencia que en la vida real un caso puede durar años en investigación. Para todos los agentes, peritos y técnicos, su motivación principal, nos dijeron, es ayudar a la justicia ecuatoriana a resolver de manera científica y comprobada un delito. Desde mi niñez, la intención máxima era llegar a ser como los personajes que uno podía ver en la televisión, es decir, aquellos que descubrían el delito. No es suficiente haber ingresado a la escuela superior de policía para graduarse como oficial, se debe uno especializar. Es así como realicé cursos en Holanda, en Bélgica, en donde se encuentran los laboratorios de nanotecnología para poder operar este tipo de equipos. Uno de los equipos más costosos y sofisticados es el microscopio electrónico. La función principal de este delicado aparato es encontrar elementos químicos que un disparo ha dejado en la ropa y en la piel de un presunto asesino. Las muestras se toman con un dispositivo que es ingresado minuciosamente al microscopio y luego de varias horas de trabajo se pueden maximizar hasta 500 mil veces el tamaño de una partícula con su respectiva estructura química. Para explicar de manera sencilla, hagan de cuenta de que esto es el Estadio Olímpico Atahualpa. Y a continuación vamos a observar una partícula encontrada dentro de esta muestra que es como encontrar una lenteja dentro del Estadio Olímpico Atahualpa. La comparación es válida. Encontrar una lenteja en el Estadio Olímpico Atahualpa es posible gracias a este aparato con el que podemos ver casi cualquier cosa. Estas son partículas de polen geométricamente perfectas. La anatomía de insectos como moscas, arañas, gusanos, o también hilos con agujas, cabellos humanos e incluso copos de nieve. Son perfectamente identificables con el microscopio electrónico. ¿Pero cómo podría escapar un criminal a su propio rostro? Hace muchos años, los retratos hablados conseguían ilustrar las facciones de un posible asesino, pero ahora dejando el lápiz un agente creó un rostro ficticio con algunas cualidades que le habíamos proporcionado y en tan solo 10 minutos teníamos a un posible sospechoso. Muchos casos que caen en manos de la Fiscalía tienen que ver con delitos relacionados con drogas. Es ahí cuando la química interviene. Básicamente lo que realizamos son análisis de identificación de drogas, cocaína, marihuana, heroína. No solo es un trabajo altamente técnico, sino muy peligroso, ya que al estar diariamente en audiencias judiciales para defender sus informes, sus vidas están permanentemente en la mira de los criminales. Si hay un riesgo, especialmente cuando son esos grupos de esas mafias grandes. Pero ya estamos acostumbradas a este tipo de trabajo, entonces se hace cotidiano. Una pequeña muestra de un alcaloide fue puesta en el analizador para nuestras cámaras y observamos la confiabilidad de sus resultados. Según las bibliotecas del sistema, la muestra efectivamente era de cocaína. De la mano con el Departamento de Química, la sección de ADN recopila evidencias de sangre, tejidos, cabello o semen y sus resultados son 99% confiables. Cualquier sustancia en el lugar de los hechos es importante para encaminar el proceso, incluso cuando se trata de personas desaparecidas. Para los agentes de criminalística, es fundamental crear una base de datos con información de personas extraviadas. En ocasiones llegan cadáveres irreconocibles y se podría confirmar su identidad mediante radiografías, placas dentales, historias clínicas y fotografías que la familia entregue a la Fiscalía. Entre 2011 y 2013 se registraron cerca de 17 mil denuncias por desaparecidos en el Ecuador. Hemos logrado la identificación de 94 personas que se encontraban como cadáveres no identificados desde junio del 2013 a enero del 2014. Un caso que se resolvió mediante el trabajo forense fue el de Verónica Orbe, una joven quiteña que desapareció en situaciones desconocidas en 1996. En 2011 se encontró una osamenta que llevó a las autoridades y el doctor Michael Santorum realizó los estudios peritales para determinar que los huesos encontrados pertenecían a la joven. Nos proporcionaron una fotografía, se hizo un cotejamiento de dientes, ya teníamos como unos ocho o siete parámetros que era sexo femenino, que tenía tal edad, pudimos llegar a determinar que se trataba de ella. Para mí fue algo confortante porque dije, esa persona ya va a tener paz, la familia más que todo, era porque por lo menos saben que está muerto o lo que sea, lo encontraron. El hecho de no encontrar a un familiar, vivir una zozobra de qué le pasó, está vivo, está muerto, yo creo que es muy duro. La antropología forense estudia los esqueletos de cadáveres no identificados. La mente criminal puede llevar a un individuo a desmembrar un cuerpo, desfigurarlo y enterrarlo para desaparecer la evidencia. Pero hay otra especialidad que está en contacto permanente con la muerte. La medicina legal, o también conocida como tanatología forense, y en este laboratorio tuvimos la oportunidad de presenciar una autopsia, siendo sinceros, una experiencia incómoda y perturbadora por observar un cadáver humano diseccionado, algo que estos especialistas hacen casi todos los días. Por favor, corte el riñón, indíqueme la vejiga. El doctor Luis Cisneros, con más de 30 años abriendo cadáveres, nos confesó un temor natural. He estado solo algunas ocasiones con el cadáver, pero no he visto absolutamente nada. Pero he sentido sí una sensación un poco de miedo, de pensar que posiblemente estando conmigo el cadáver va a ser alguna situación, pero no ha pasado nada. Su compromiso, asegura, está con las familias que han perdido a sus seres queridos. Su misión es ayudar a determinar las causas de una muerte. Y ya que ha visto desertar a varios de sus colegas, él les envía un mensaje a los futuros médicos forenses. Los que se vienen, los que se entregan, los que quieren trabajar acá, tienen que hacerlo con cariño, con entrega y con un servicio a la sociedad para evitar estos saltos de impunidad. Desde el más antiguo de los asesinatos, el de Caín a su hermano Abel en las Sagradas Escrituras, el hombre ha estado siempre en búsqueda de la verdad. Hoy la ciencia forense y la medicina legal del Ecuador, donde se conjugan los talentos y la entrega de uniformados y de civiles al servicio de la sociedad, nos permiten acercarnos cada vez más a la resolución de los casos más difíciles y así alcanzar la tan anhelada justicia.